Tablajeros del municipio realizaron una marcha del rastro al Palacio Municipal, esto con la finalidad de exigir a las autoridades municipales que no privaticen el rastro tipotífico que ya se está construyendo. El líder carnicero José Yescas Pérez dijo que en el tiempo que llevan no han tenido ninguna audiencia con el presidente Antonio Sacre. Esto para que les explique de nuevo rastro. Pero lo más triste es que nosotros como usuarios del rastro de toda una vida nunca hemos tenido la dicha de que él nos reciba en audiencia para platicar acerca de ese proyecto y hoy en día que nos manifestamos, escuchamos de una voz muy responsable de la dependencia de que es un rastro de tipo tip pero privado. ¿Cómo es posible que un presidente municipal gestione la construcción de un rastro privado? Eso no es posible. Nosotros en las condiciones que se encuentra este rastro donde estamos laborando, es una instalación de más de 40 años de vida y su vida útil prácticamente ya acabó. Entonces, la inquietud de nosotros es de que cómo es posible que siendo usuarios de toda una vida se nos desconozca, se nos ignore el funcionamiento, la instalación de un rastro de tipo tip y ahora resulta que va a ser privado. Yescas Pérez comentó que en caso de que las autoridades municipales no les den una respuesta, en una asamblea van a acordar medidas más gástricas. La marcha la realizaron los tablajeros posterior a una reunión que tuvieron en el rastro municipal con el coordinador de políticas públicas, Sergio Loyo, a quien le reclamaron la falta de apoyo por parte del presidente. Pero además, como esta reunión no fue productiva, los carniceros decidieron marchar hasta el palacio municipal. Al llegar al palacio, elementos de la policía municipal le cerraron la puerta a los tablajeros y solo atendieron a una comisión, acordando que será el próximo jueves la reunión con todo el sector y el municipio. Fueron cerca de dos horas las que los carniceros estuvieron manifestándose frente al palacio municipal. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.